Cuarta pata que me olvidé de señalar en el porqué de la inseguridad. Porque vos tenés la entrega del espacio público, la justicia abolicionista, el sistema carcelario pervertido y el tema narcotráfico vinculado con la política. Porque si no, digamos, me pensé que es una cuarta pata que hay que introducir y que vamos a ver, ¿no? Atención, hoy es 26 de septiembre, 10 y 25 lo estamos adelantando acá, ¿eh? En la Nación Más es un buen día Nación. Hay una denuncia que hizo el procurador de Salta, o sea, el jefe de todos los fiscales de la provincia de Salta, que dice que hay un plan sistemático de crimen organizado para financiar campañas políticas en municipios de la frontera caliente de la cocaína. Repito, esto está llegando ya a niveles nacionales también. En el Ministerio de Seguridad de la Nación han tomado nota de esta denuncia que hizo el procurador de Salta, donde indica el procurador está amenazado, se descubrió un plan para matarlo, está con custodia de la gendarmería, donde dice que hay un plan preparado por el crimen organizado, no habla de narcotraficador, habla de crimen organizado, destinado a financiar campañas políticas de candidatos a intendentes en las zonas del norte de Salta, frontera caliente de la droga límite con Bolivia. Y miren lo que pasó en Aguas Blancas, es la localidad salteña que está al lado de la frontera con Bolivia. Del otro lado, en Bolivia, la ciudad que está del otro lado del río Bermejo, en la otra orilla es justamente Bermejo. Me tocó estar ahí. A ver si nos vamos ubicando. Buenos Aires. De Buenos Aires nos vamos a Salta. Aguas Blancas. Esto es Aguas Blancas. Por acá pasa de todo. Pasan chicos, hay trata de personas, se descubrió una banda el otro día. Pasan mercaderías. El puesto de gendarmería está arriba del puente, pero las chalupas con la mercadería y la droga pasan por acá. Si vos vas con una cámara, enseguida te corren a piedrazos. ¿Qué nos pasó? Por acá detuvieron, en las últimas horas, a Carlos Alfredo el Conejo Martínez, el intendente de Aguas Blancas. ¿Por qué lo detienen? Porque la justicia, un equipo de fiscales de Salta, lo acusa de estar encubriendo y entorpeciendo la investigación del homicidio de su hermano, César el Oreja Martínez. Lo mataron sicarios cuando estaba en la puerta de la casa, donde cumplía una prisión domiciliaria por tráfico de droga y por un intento de femicidio. Este es el intendente de Aguas Blancas. Fíjate dónde está Aguas Blancas. Este es el río Bermejo, Aguas Blancas, Argentina, Bermejo, Bolivia. Ahí. Y acá pasa de todo. Repito, personas, mercaderías y droga. Y ni te hablo de lo que pasa en Salvador Massa. Ahora te lo voy a contar, pero no te lo cuento en esta. Bueno, hay tanto para decir de Salvador Massa. Tenemos largos recuerdos, justicia, políticos de esa zona, ¿no? Vamos a... Este es el que detuvieron ahora. Pero miren, vos hablabas de la vinculación firme entre políticos y narcotráfico. Miren lo que pasó en Paraná. ¿Se acuerdan de Sergio Barisco? Sí. Sergio Barisco se convirtió en el primer jefe comunal, intendente, de una capital provincial condenado por narcotráfico. Se descubrió, a partir de una investigación que hizo la Justicia Federal de Paraná, que desde el municipio los camiones llevaban droga que eran de un narco. Daniel Tavizelis. El hijo de Tavizelis se hizo famoso porque en su momento estuvo cortejando a Nair Galarza cuando estuvieron en la cárcel. Ah. Entonces, la Justicia lo condenó a cinco años de prisión a Barisco. Era un intendente que había ganado las elecciones en 2015. O sea, por las dudas lo dijiste. Es el primer intendente de una capital de provincia condenado por narcotráfico. ¡Paraná! Exactamente. O sea, no una ciudad menor, la ciudad de Paraná. Ahí la droga llegaba a través de algunos de estos pasos clandestinos desde Bolivia, repito, con la complicidad de otros intendentes, pero este fue el primer caso notable de vínculos de la política con el narcotráfico. Seguimos. A ver. Vamos a otro. Lo que está contando Gustavo es que esta cuarta pata que señalamos está naturalmente implicado en narcotráfico, la llegada de la política y obviamente la impunidad. Pero Pablo Escobar quiso meter, se metió en la política. A ver, esto tiene años, ¿no? No es un descubrimiento de ahora. Mirá. ¿Qué es Natividad Roger Terán? Roger Natividad Roger Terán. Así se hacía pasar, se hacía llamar el Roger, pero su verdadero nombre es Natividad Terán. Él tenía todo el combo. Tenía el narcotráfico y manejaba a la policía. Porque terminó siendo condenado un comisario también, era el intendente de Itatí. Itatí para que se ubiquen en la frontera caliente no de la cocaína sino de la marihuana. Cruzás y vas a Paraguay directamente. Y era el narcoducto por el cual ingresaba la mayor cantidad de marihuana en Argentina. Entraba por acá, no por Misiones, sino por acá. Lo condenaron a dos años y medio de prisión por integrar una organización que protegía a narcotraficantes. También estuvo involucrado en la misma causa el intendente de Empedrado, que le había dado refugio a Morenita, que era un sicario de la banda narco. Repito, intendente de Empedrado, que está también en Corrientes, investigado por darle refugio a un sicario. Seguimos. Este fue un caso notable también, porque acá hubo gente amenazada, era la marihuana, era la frontera con Paraguay. Volvemos. Ahora Formosa, están en el lado del campo. Este es un caso que le ocurrió muy bien el Tucu Costa en su momento. Este señor era Héctor Palma. Héctor Palma tenía un campo en el límite con Paraguay, ahí en Formosa, y facilitaba su campo para que las bandas narco bombardearan drogas. Era el tema de las avionetas en vuelo rasante. Exactamente, y descargaban o soltaban los alijos con marihuana o con cocaína. Lo condenaron a ocho años de cárcel. Se descubrió que facilitaba su campo para el bombardeo de droga. Estanilado del Campo es Formosa. Este hombre había llegado a ser integrante del Consejo Deliberante de Estanilado del Campo, ¿saben de la mano de quién? ¿O del espacio de quién? De Gildo y Fran. En 2007. Ah, el demócrata Gildo y Fran. Exactamente. Era de frente para la victoria, bueno, no sé en ese momento, en 2007. ¿Cómo se llamaría? Unión por la patria, PJ. Exactamente. Pero él había llegado a la política de Gildo y Fran. Y que además Gildo y Fran, me quedo un segundo en Formosa, tuvo un secretario de Hacienda al que le secuestraron 50 kilos de cocaína en su camioneta cuando volcó después de cruzar la frontera desde Paraguay vía Clorinda. O sea, tiene un historial de funcionarios vinculados con la droga Gildo y Fran. Seguimos. Esto es frontera con Paraguay. ¿Por qué cocaína? Porque se está utilizando a Paraguay como un punto de triangulación para mandar cargamentos de cocaína a la Argentina desde Bolivia. Joaquín B. González, Salta, sur de Salta. Ahora bien, pero también en un enclave de rutas que vienen desde Salvador Maza y también desde Aguas Blancas. En 2011, este hombre, Luis Cifré, era el presidente del Consejo Deliberante de este municipio. Le encontraron 400, acá está, 357 kilos de cocaína en bolsas de carbón vegetal en su negocio donde justamente vendía carbón. Me tocó estar en esa carbonería que está a un costado del centro de Joaquín B. González. Lo condenaron a 12 años de prisión. Era el presidente del Consejo Deliberante. O sea, tenés intendentes, tenés concejales, tenés presidente del Consejo Deliberante. Se determinó que este hombre integraba a una banda de narcotraficantes que, ahora sí, llevó 480 kilos de cocaína a Portugal desde acá, Puerto Barranqueras, en Chaco, Santos, en Brasil. Es impactante esto que estás mostrando, Gustavo. El vínculo directo política, narcotráfico, impunidad. Te voy a decir algo también, que es muy triste. Lo investigó el juez federal de Orán, Oscar Reynoso. ¿Te acordás? Terminó preso. Terminó preso Reynoso. Por proteger a una banda de narcotráfico. ¿Te acordás cuando hablábamos en la radio? Trabajábamos con Gustavo en Radio de la Red y hablábamos con Reynoso que parecía... El Adalid. El Quijote en contra del narcotráfico. Al rato se lo descubre cómplice y va preso. Exactamente. Te voy a contar más de otro juez, pero ahora vamos a otro representante municipal, muy importante. En la zona más importante o clave, Salvador Massa. Argentina, acá tenés a la Ña Roja, Yacuiba, en Bolivia. Salvador Massa, Salta, Yacuiba, Bolivia. Y, a ver, acá tenés a los hermanos. Tenés Maruillo Jerónimo y Alejandro Maurín. Pero hay otro hermano Jerónimo, falta uno, que no entraba en la foto, que siempre me amenazaba desde la clandestinidad cuando hablaba de él en la radio o cuando escribía algo de él en el diario. Eran los presidentes, se alternaban la presidencia del Consejo Deliberante de Sador Massa. Les encontraron 267 kilos de cocaína en un allanamiento. Tenían más cocaína en un camión. El camión había sido de un diputado provincial, se ha tenido que llamar Aparicio. Aparicio estuvo vinculado con el crimen de una chacarera de apellido Ledesma, que se había puesto, la mataron, porque se había puesto a que los narcos le usurpen el campo. ¿Por qué? Por esto. Le decía, esto es Salta, esto es Bolivia, Argentina-Bolivia. Hay muchas chacras que tienen las puertas de entrada en Argentina y el fondo en Bolivia. Nadie los controla. La droga pasa, entra por el fondo y sale por la puerta principal. Y entra directamente a la Argentina. Gracias, Gustavo. Muy impactante. Digo, lo estamos contando hoy, septiembre de 2024, para que cuando esto tome mayor envergadura y veamos que no es casual el vínculo que existe entre la narcopolítica, estalle, lo hayamos advertido a las autoridades que deben investigar. Gracias, Gustavo. Esto sucede ahora a las 10 y 36 de la mañana.